En la agencia de Montegrande, perteneciente a San Blasatempa, Oaxaca, existe una escuela primaria rural con un caso particular de desvío de recursos y malos manejos en el tema de reconstrucción, esto desde el 2018. Y es que docentes y padres de familia indican que para el gobierno federal en documentos, el apoyo para más de 50 alumnos de escasos recursos sí llegó, incluso reportando grandes avances. Primeramente a mí me dijeron que ya tenían avanzado un 80%, la empresa que vino a trabajar tenía un 80% del trabajo realizado que tenían ahora sí que establecido en su proyecto. En Juchitán, cuando se hizo la reunión, llevé mi documento que me entregó la anterior directora y ahí yo supe que la escuela, las aulas de mi escuela, solamente estaban contempladas para ser demolidas. Ahí yo presenté las evidencias en fotografías de las aulas que aún no están demolidas y ellos se dieron cuenta que en realidad no constataba lo que ellos tenían, lo que la empresa reportó con la realidad, con las fotografías. Hasta este 2020, las aulas dañadas por los sismos siguen sin ser demolidas, por lo que el avance que anuncian las autoridades no coincide. Los directivos indican que en repetidas ocasiones han solicitado a Sedatu e Inifed claridad en el tema, ya que en una primera etapa le destinaron a la constructora más de 170 mil pesos. Recursos que denuncian no se aplicaron en la escuela. Ante la falta de espacios adecuados, desde hace dos ciclos, alumnos soman clases en una choza improvisada, padeciendo de las inclemencias del clima e incluso de roedores e insectos, por lo que tienen que ser ellos quienes limpien y reparen el espacio que ocupan como salón de clases, ante la desatención de las autoridades. Las medidas que hemos tomado es colocar una lona en la parte de arriba para que no nos afecten las lluvias y de igual manera el polvo, ya que algunos niños han tenido algunas ronchitas en el cuerpo, por lo mismo del polvo. O a veces se suspenden las clases. Cuando eran niños más pequeños, el grado anterior, sí se suspendían las clases porque no podían estar acá adentro. Aquí yo tengo dos ciclos. El año pasado tuve primero y segundo en estas mismas condiciones y ahorita tengo quinto y sexto. En las mismas condiciones todavía hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Nos habían comentado de que ya estaban elaboradas las aulas, cuando no es así. Seguimos aquí todavía esperando. Con la llegada del nuevo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, después de exponer el tema y recibir la visita del personal calificado que corroboró su situación, fueron beneficiados con la entrega de tarjetas para la reconstrucción de sus aulas a través de comités escolares, esto en diciembre del 2019. Sin embargo, a días de cumplirse dos meses de la entrega, expresan que aún continúan sin fondos en sus cuentas, por lo que se quedan en las mismas condiciones. La tesorera ya fue y dice que todavía no hay recursos. Precisamente ayer volví a marcar y me dijeron que yo me espere. Hoy platicando con un maestro que también fue ese día a recibir tarjeta de su escuela, le pregunté que si ya les habían depositado y me dijo que tampoco no. La realidad es que para un gran número de escuelas de la región del Istmo, padecer la falta de reconstrucción de su centro de trabajo se ha vuelto algo cotidiano, ya sea por abandono de constructoras, falta de pagos, malos manejos de recursos o cifras de avances amañadas. A más de dos años y cuatro meses, este panorama es el mismo, por lo que las acciones de protestas en esta zona ya fueron anunciadas. Hoy pretendemos decirle a la opinión pública, a la autoridad federal, a la autoridad estatal, de que esta organización de padres de familia está iniciando una actividad organizativa para elevar su protesta. Hago la invitación extensa a los medios de comunicación, a la opinión pública, que si mañana se vea una movilización más grande, son los padres de familia en busca de la reconstrucción de sus escuelas. Con imágenes de Marco Martínez, Meganoticias, Noen Olasco.